qué onda es familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador espero que estén súper bien aquí estamos como diría combat de regreso de hogar y bueno iniciamos con walter englo walter englo ahora sí con de la mañana dice lo siguiente dice yo quisiera ver quién decide ir por la libre signa jeep bukele el futuro que les espera es el de marcelo larín el marciano aquí en mi silla me siento a verlo pasar bueno yo no sé si ahí es una amenaza de muerte sea mi persona no lo sé lo que les está diciendo pero lo único que puedo decirle es que walter englo es un delincuente que recibe fondos públicos en su programa alrededor de 100 mil dólares probablemente le viene costando al pueblo salvadoreño lo que el gobierno de najib le entrega a walter englo y ese ha sido todo el ardor de que fui el punto de lanza empezar a criticar a los diputados de najib y también al gobierno de najib y ahora como vemos todos los youtubers están empezando a hacer lo mismo como siempre tuve que ser el primero y eso es lo que a él le duele que en mi caso yo soy incorruptible pero sigamos porque la gente ahí sí empezó a darle con todo con todo respeto el pueblo lo único que pide es que aclaren todo lo que está pasando es simple y no es difícil si no hay nada que esconder es simplemente hablar con la verdad y a esto viene walter englo y dice disculpen yo no estoy hablando de lo que usted está hablando yo hablo una realidad quiero ver quién se quiere ir por la libre en política sin najib eso es lo que yo digo es como una especie de amenaza también a los diputados porque como podemos ver los diputados de la bayuncara sean al parecer están amenazados para que no hablen ni digan nada entonces eso es lo que quiere decirlo a ver quién de ustedes se atreve a irse sin nadie y como realmente a mí todo esto es la política sean allí y sean los diputados a hablar de quien sea en el ámbito de la política a mí todo ese tema a mí me la pela yo soy marcelo ladín con política o si no sin najib o si no sin walter englo y si no es decir si usted empieza a ver mi vida antes cuando empezaba a aplaudirle a nadie yo viajaba a inglaterra y viajaba a españa y ya también a latinoamérica y todo después que criticó nadie doy conferencia en eeuu en méxico en españa salgo con familia por todo europa que cambio no cambio absolutamente nada en cambio walter englo el día que critican nadie le quitan toda la publicidad gubernamental y él se vuelve un muerto de hambre así de fácil y de sencillo por eso lastimosamente él es esclavo de su propia actitud él no puede criticar al que le está dando de hartar así de fácil a mí como ninguno me da de hartar yo soy el único que soy libre porque a mí las vistas no me importan así que esta amenaza que le está diciendo según es porque hubo un momento si usted se acuerda todos los youtubers cada vez que yo criticaba cuestionaba algo todos se iban atrás mío teníamos ahí al tecnofocal sin cosa bala teníamos también a felipe tyson teníamos a lo guanaco teníamos a todos a roberto silva todos me criticaban cada vez que yo cuestionaba a los diputados de la bayunca dacian siempre estuvieron ahí pero al final curiosamente cuando le dijeron que no le iban a dar 18 mil todos se voltearon y se volvieron de mi lado se volvieron otra vez mis hijos todos y empezaron a cuestionarlos así que vuelvo a ser una vez el padre de la verdad le guste o no le guste pero esto sí me llama la atención como walterengo amenaza a los diputados y por eso les dice les dice en este caso miren saben que y es bien tonto porque en este caso el tipo hasta ha caído en difamación y lo bueno que este tuit ahí está guardado porque él nunca puede demostrar lo que está diciendo de mí y ha dicho otras cosas que también ahí están guardadas así que cuando ya llegue a un límite unos dos millones de dólares le vamos a sacar al ridículo así que veamos lo siguiente con todo respeto y la gente se lo sigue haciendo leña así de fácil y de sencillo pero este este tweet es referente a los diputados y por eso les dice a ver quién se atreve a ir libre sin nadie es como que los tienen chantajeado y dicen si un diputado chantajea a nadie se queda y va a parar con el destino de alejandro me hizo eso es una amenaza que todos tenemos que estar latentes que están lanzando walterengo en mi caso yo no sé si walterengo me está amenazando a mí de muerte pero los tweets ahí están y si lo está haciendo él lo está haciendo obviamente el gobierno de nadie quien es quien financia a este escuadrón cibernético de la muerte así que brother pregúntese usted cada vez que le quitan un subsidio o cada vez que no le entregan a las personas lo que le dicen que le van a entregar ni hospitales ni obras recuerde que walterengo es el que recibe miles y millones quizás de dólares en publicidad de fondos públicos y hasta hoy no sabemos cuánto es familia muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador con la pesadilla de walterengo y de nadie bukele barcelo larín